esta persona pues estamos viendo nos pasa una imagen o un vídeo perdón en el avión en el avión de camino a la operación pues si vemos una calvicie muy avanzada pero lo importante es que tiene una buena donante en un caso operado y pues sobre todo en la parte occipital vemos que vemos en el vídeo como si fuera una y otra vez porque nos ha pasado esto entonces la parte arriba es verdad que ya tiene un poco de frontal la colonia pues hay bastante carencia pero bueno hoy hay donante no lo importante confía en una clínica y un 5000 unidades foliculares le ponen a este señor hablaremos un poco de lo que pienso yo bueno pienso que 5000 unidades foliculares y todo el mundo que esté un poquito ya una barbaridad de una sola sesión de 10 horas y etcétera pero vamos a ver el caso después vamos a comentar 5000 unidades foliculares donde la primera línea pues han rellenado desde la parte de adelante hasta la parte de atrás han hecho toda la cabeza 5000 unidades oye que guay voy a quedar genial pues bueno aparte de que la primera línea pues siempre vemos un poquito más de refuerzo aún así las unidades están separadas ya de tres cuartas partes pues vemos las unidades a medio centímetro una de cada una vemos una densidad muy pobre y para mí aquí no hay 5000 y de coña pero bueno esto es lo que dice la clínica y vemos aquí pues un poquito la extracción todo lo que es el lateral ocipital el temporal y aquí vemos el parietal incluso lo han cogido de todos han cogido toda la parte buena la parte buena saben que se cogen pues los pelos la unidad de foliculares minuciosamente cuidadosa un pelo de cada tres de cada cuatro para que obviamente no haya esa depresión no haya esa esa extracción te agote la donante no no hay que sacarlo todo y bueno pues lo han hecho así lo han hecho así hoy aquí no se puede ver nada pero si lo que vemos aquí es fase desierto me ha pasado muchísimas fotos yo las he seleccionado pues aquí pues podemos ver un poquito de del pelo que mantenía y bueno poco más vemos aquí cómo está su donante el lateral está muy jodido pero no llevará dos meses por aquí porque tiene la donante así aquí vemos un lateral yo no ha llevado dos meses porque no me ha puesto la fecha pero yo me hago una idea que si tiene la parte de arriba en las entradas hay fase desierto pues llevará 23 meses pero aún así la donante preocupa no vemos aquí seis meses ya han pasado seis meses vemos el lateral prácticamente hay una calva norma y no creo que se vea legua y esta foto para mí es una de las claves con pelo seco luz natural y vemos cómo está su donante si vemos el primer vídeo o retroceden un poquito el primer vídeo cuando es agacha en el avión bueno hay que rasparla hay que ver la densidad la cobertura que puede tener adelante pero de un adelante bien más o menos poblada no la super donante pero si un adelante y aquí se ve un adelante traslúcida transparente donde prácticamente se ve el pelo rubio pelo fino o sea un adelante totalmente agotada aquí son seis meses prácticamente pues vemos la parte de arriba esto si faltan seis meses pero te crees que esto va a mejorar mucho puede mejorar un poco pero ya te digo yo que no pero nos centramos en la parte de donante mira cómo está esta parte de donante vemos un lateral vemos otro lateral totalmente pues reventado no creo que es la palabra que se puede entender más fácil no vemos aquí una calva él no sé si ha hecho un pelo para un lado para el otro pero bueno evidentemente que se lo mueva no se mueva ahí tiene una calva enorme y vemos aquí como que aquí se peina un poco estratégico se lo hace para un lado aquí lo oculta un poco pero si hacemos un vemos hay unas carencias increíbles bueno aquí hay que decir zona cenital prácticamente pues bueno le ha crecido un poquito de pelo aquí hay unos huecos enormes de siete meses pues ya está en el trabajo y bueno ha tenido que hacer un corte mira que tiene el pelo largo y se nota ahí como si tuviera una areata una alopecia areata esta que va focalizada en círculos de la cabeza esto sí que es jodido y si tienes un complejo lo tengas o no la gente te va a mirar vamos a ver los puntos clave primero cinco mil unidades foliculares ya diremos a continuación pero la parte amarilla la extracción la atracción han cogido todo lo que es el temporal incluso un poquito el parietal lo mejor o sea le han dejado un poquito el temporal la pastilla y un poco más y vemos aquí un rectángulo y vemos toda su zona delante esta es toda la área extracción podemos poner una comparativa para que vean que han cogido ahí y que puedo ver aquí pues prácticamente aquí veo una delante si podéis ver pero esta delante totalmente está totalmente destruida esta delante no se puede coger nada el pelo que hay es muy fino pelos de uno y de ahí no te van a coger te van a coger de lo sobrante y que hablaremos ahora vemos aquí otra una extracción del otro lado y prácticamente pues vemos el antes y después de esa extracción del lateral ese qué pasa que cinco mil unidades cinco mil unidades para mí es una temeridad ya no es que no es que los top no no ponen no 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 cualquier doctor no los top vale cualquier cirujano que sepa bien las cosas se están centrando en tres mil tres mil cien tres mil doscientos y pocos ya ponen hasta tres mil quinientos porque evidentemente sufre la manipulación de todo se hace más rápido esto es una sesión de diez diez mil diez horas diez horas cinco mil unidades foliculares aparte de este tipo de cosas pues yo he visto un poco la clínica cómo trabaja y ahora ahora diré por algunos vídeos que he visto qué solución le dan a esta persona solución operarlo otra vez evidentemente no que se siga recuperando tiene siete meses lo que le queda lo que le queda a ese pelo es el pelo de la nuca el pelo de la parte delante ese pelo no vale para nada ese pelo se usa para la primera línea quizás para el temple es un pelo fino un pelo de una unidad folicular no puedes plantearte una cirugía para toda la cabeza donde le pones en la parte delante en la parte media o la parte de atrás le faltan toda la cabeza nada señores que aquí tienen la clínica que tengan cuidado que bueno que este usuario pues no sé si dejará un comentario que lo apoyen para que pueda llegar a la máxima persona posible y vean lo que han hecho y espero dentro de lo que cabe que cada vez pues demos menos con este tipo de clínicas nos vemos hasta la próxima chao y